El Buro Político El Buro Político informa que avanza el proceso de organización del encuentro binacional fronterizo por la paz que se llevará a cabo los días 15 y 16 de este mes de abril, o sea, el próximo fin de semana en la ciudad de Maracaibo. Esta es una iniciativa conjunta de diversas organizaciones políticas y sociales revolucionarias de Venezuela y de Colombia en ella participarán por Venezuela representaciones de expresiones organizadas de nuestro pueblo y de fuerzas revolucionarias incluyendo a nuestro partido y a la juventud comunista de Venezuela movimiento obrero campesino popular de los estados fronterizos de Barinas, Zulia, Barinas, Táchira, Apure, Amazonas, Bolívar y en este encuentro fronterizo por la paz se prevé adelantar y precisar el proceso de constitución de un frente fronterizo por la paz La paz entre nuestras naciones se construye con el protagonismo transformador de nuestros pueblos de nuestro campesinado, de nuestra clase obrera, de nuestros movimientos populares y de las fuerzas consecuentemente revolucionarias y este evento será sin duda muy importante para fortalecer la unidad entre nuestros pueblos y la lucha contra el imperialismo y contra las derechas de nuestros países que amenazan la soberanía nacional y ponen en peligro la existencia de los procesos progresistas y revolucionarios de nuestro continente ¡Gracias!